Perdóname vida, vida mía, perdóname por la injusticia cometida, por mi ciego proceder, estoy arrepentido, una y mil veces te repetiré, no viviré tranquilo, si no consigo tu perdón, que ser humano en la vida, no han tenido sus errores, hoy te confieso el mío, sin pena y sin temores, perdóname vida, vida mía, perdóname por la injusticia cometida, por mi ciego proceder. Que ser humano en la vida, no han tenido sus errores, hoy te confieso el mío, sin pena y sin temores, perdóname vida, vida mía, perdóname por la injusticia cometida, por mi ciego proceder, vida, perdóname.